Los caballos Los caballos Mis manos están congeladas Espero que el invierno Acabe ya Con las horas contadas Hace tiempo la arena caía Espero que el invierno Acabe ya Para no des más De lo debido Hasta que el sol Cambie nuestro destino Busca de esperar Lo que nunca vino No me siento bien, no No me siento bien, no Dicen que van a acabar conmigo Coge y sirve que fuera hace frío Tan abajo queda vértigo Donde gobierna lo anárquico Dicen que van a acabar conmigo Coge y sirve que fuera hace frío Tan abajo queda vértigo Donde gobierna lo anárquico Y me da pena Verte marchar y que se me haga acuarela Se siente tan mal Se siente tan mal Por eso no Se siente tan mal Para no des más De lo debido Hasta que el sol Cambie nuestro destino Busca de esperar Lo que nunca vino No me siento bien, no No me siento bien, no Dicen que van a acabar conmigo Coge y sirve que fuera hace frío Tan abajo queda vértigo Donde gobierna lo anárquico Dicen que van a acabar conmigo Coge y sirve que fuera hace frío Tan abajo queda vértigo Donde gobierna lo anárquico Donde gobierna lo anárquico Donde gobierna lo anárquico Donde gobierna lo anárquico Talar Operator El preliminar Mik Tahques 256 17 19